Bienvenidos a una nueva edición de Pulso Sobre Ruedas, donde hablamos de lo más destacado que lleva el papel en revoluciones por minuto. Un test drive a la nueva gama de Jaguar y una entrevista al gerente de edición de Subaru, es lo que nos trae el periodista de empresas Alejandro San Martín. Alejandro, ¿qué tal? Hola Antonia, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, partamos con el test drive que te tocó esta semana, un nuevo Jaguar. Sí, mira, fue un auto muy entretenido de andar. Deja de partir diciendo que me siento bastante complacido en haber participado y haber andado sobre este auto, ya que, bueno, en algún momento cuando lo prestaron durante un tiempo, durante ese mismo día de lanzamiento, bueno, a nosotros nos prestaron el auto varios días, muchos días. Así que lo pudimos totalmente descubrir todas las prestaciones y las habilidades que uno puede sentirse al manejar este auto. Bueno, específicamente probamos el Jaguar XJ, un auto, un autazo realmente Antonia, un auto que bueno, que por el precio también lo vale, 122 mil dólares acá en el mercado chileno. Por el alzo tal vez se venden solo 6, 7 unidades según nos estuvieron contando desde Vitec Automóviles, que es la empresa que representa Jaguar y además de Porsche, etc. Bueno, te hablo un poco de este auto. Este es un Jaguar, partir por lo fácil, un V8 de 5.0 litros, con una velocidad máxima de 250 limitada y que alcanza los 100 kilómetros por hora en 4.9 segundos, en su versión más fuerte. La versión que probamos nosotros, que son de 385 caballos de fuerza, se alcanza en algo así como de 5.7 segundos, los 100 kilómetros. Bueno, pero fíjate Antonia y la gente de la casa que lo más impresionante este auto, si bien es su motor y que alcanza una velocidad increíble, tiene una caja automática de 6 velocidades, con los cambios acá en el manubrio o también puede ser automático, automático, el interior es realmente un lujo. O sea, tú te subes, tienes las opciones personalizables de que sea cuero, de que sea fibra de carbono, que sea las costuras de tal forma, enchapado de nogal, enchapado de fibra de carbono, etc. O sea, tal como es la lógica de Jaguar, es entregarte un producto igual como tú lo quieras, o sea, totalmente personalizado, a tu pinta. Bueno, este es un auto que para manejar es muy, muy suave, o sea, tiene una acústica interior bastante buena. Tú al subirte a este auto, seas muy grande, muy chico, lo mismo, porque la personalización de los asientos es genial. O sea, no importa si subes, si bajas, si quieres para adelante, para atrás, si quieres tener la espalda un poco más torcida, no importa. O sea, el auto te ofrece esto. Y lo mismo en el tema de calefacción, o sea, puedes tener tu propia calefacción distinta a la mía, puedes tener calefacción en el respaldo, en el asiento mismo, etc. Esto es un auto de doble sunroof, adelante y atrás, que lo hace bastante cómodo para la gente que está atrás en viajes largos, porque pueden mirar las estrellas a la noche, lo que ellos quieran. Y bueno, en lo que es el modo, al manejar mismo, es bastante cómodo. Tiene un modo sport que, bueno, ahí alcanza las revoluciones por minuto más altas que el modo automático. Y además es que la gente quiere más velocidad, si el conductor que tiene este auto busca mucho más velocidad, como lo probamos nosotros, tiene unas funciones. Al lado de la consola central tiene una serie de botones. Uno de ellos es la función de invierno, que tú lo apretas durante un par de segundos. La consola, o sea, el tablero, que es totalmente virtual. O sea, aquí no hay analógico ni digital, no. Totalmente virtual. A mi gusto, me gusto. Me gusto. Me gusto. Sí. Bueno, tú aprietas este botón de invierno y el auto se pone automáticamente más duro. La dirección se pone más dura, el motor se pone un poco más suave y la conducción, de cierta forma, se pone más segura. Y si tú aprietas el botón dinámico, el tablero se pone rojo. Un rojo furioso donde realmente se siente que... Bueno, ahí tú controles completamente el vehículo, o sea, a tu pinta. Lo que para algunas personas puede ser un poco inseguro, ya que una persona cuando tiene el control total del vehículo no siempre es el mejor resultado. Sin embargo, la gracia de esto es que cuando tú vas a mucha velocidad, tomas una curva, pasadas revoluciones, algunas ruedas se bloquean, permitiendo que la velocidad y la suspensión se ajuste y sea de un modo normal. Este, bueno, también es un auto súper largo, o sea, son 5 metros de largo, imagínate, o sea... Larguísimo, sí. Es uno de los autos más largos que yo he probado y tiene, bueno, 1,7 metros de ancho entre sus ejes. No es muy fácil para estacionar. Fíjate que sí, justamente esa pregunta es muy buena porque en el tablero, en la consola central, tiene una pantalla de 8,8 pulgadas, muy grande. Y ahí tú tienes, no solamente tienes sensor de retroceso, sino tienes una cámara que te muestra el retroceso y que además proyecta hacia dónde vas a ir tú. O sea, tú vas girando el volante y en una línea amarilla te va diciendo dónde vas a quedar. Y que realmente es bastante, es bastante preciso en este caso. Bueno, esta pantalla, otra cosa que es muy interesante, es que no solo tienes la opción para controlar los 12 parlantes que tiene este autazo, o controlar la radio, el clima, etcétera, sino también una pantalla de televisión, fíjate. O sea, el copiloto puede ver todo un programa y sin problema. Pero fíjate, la gente de Jaguar pensó muy bien porque tener una pantalla de televisión puede ser también muy inseguro. O sea, yo como conductor, si veo un programa de televisión, no lo voy a estar viendo, pero alguien que lo tiene al lado, o sea, si alguien es primerizo conduciendo, sí se puede distraer y puede correr en accidente. Sin embargo, en este caso, la gente de Jaguar lo pensó muy bien y tú como conductor, desde donde estás sentado, no lo ves, la pantalla. La gente puede estar viendo la Olimpiada, justo lo que estamos en este momento, y tú no vas a ver nada, vas a ver simplemente la pantalla con las opciones del auto. O sea, todos ganan ahí, el que maneja y el copiloto. El que maneja y el copiloto. Bueno, el piloto gana completamente al manejar este auto. Bueno, este Jaguar también, la cámara completa, también incluye el XF, el XKRS, etcétera, pero el XJ particularmente es un auto bastante cómodo, de hecho, es muy amplio por dentro. Una persona, dos personas y atrás pueden llegar a caer tres personas fácilmente. Así que eso es lo que te puedo contar de este auto. O sea, para mí fue un placer haber conducido este auto. Y bueno, en realidad todos los demás detalles están en la edición de Pulso, como siempre. Ahora, cortito, tú le hiciste una entrevista al gerente de división de Subaru. ¿Qué se viene con eso? Bueno, tal como tú dices, estuvimos conversando con Roberto Delgado, que él es gerente de la división Subaru Chile. Y bueno, conversamos un poco sobre los pronósticos que se vienen para este año. Subaru siempre está dentro de los primeros 20 lugares en el ranking de ventas anuales, según la Asociación Nacional de Automotriz. Conversamos con él con los modelos que se vienen. Ya tuvimos el XV a principio de año. Hace algunas semanas tuvimos el All New Impresa. Y bueno, se viene en octubre un deportivo, de hecho, que es el BRZ. Un auto que ya fuera está haciendo furor y aquí lo vamos a tener en el mercado nacional y que va a estar presente justamente para el salón del automóvil en octubre. Ojalá te toque hacer un test drive entonces de ese también. Ojalá, yo creo que sí. Bueno Alejandro, muchas gracias. Y los detalles entonces en la versión papel, revoluciones por minuto. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Pulso Sobre Ruedas. Que tengan una muy buena semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!